Música ¿Cómo te sentiste en este primer partido con Atidio Tucumán? Yo creo individualmente bien, me sentí bien Y nada, yo creo que no era el resultado que queríamos Nos faltó un poquito más, los últimos 15 o 20 metros Ser más, ya con más peligro Un resultado no te cambia todo un sistema de juego Y todo en la pretemporada Así que hay que estar tranquilos Y que este es el camino que hay que seguir Obviamente con los resultados acompañando Que vamos por el buen camino Acá pensar en Perro, el rival del fin de semana Sí, sí, ahora ya pasó Hay que corregir los errores Mejor que nos pase esto ahora Que recién empieza Y nada, corregirlo para que Para tratar que no suceda más En este torneo es importante hacerse fuerte de local Me imagino que un triunfo El domingo cambia el panorama en Atlético La idea, bueno E ir partido tras partido Ahora tenemos de local con Ferro Y es un partido que tenemos que ganar Y bueno, y así partido tras partido Una cuenta pendiente que se viene teniendo Del campeonato pasado Quizás sea hacerse fuerte en el Monumental No me gustaría decir eso Pero bueno, lo que sí nos costó Nos costó bastante el año pasado El torneo pasado Esperemos que este año no se repita Siempre en este torneo Si ganar de local Eso te hace pelear el campeonato Pero si no, nos pasa lo que nos pasó La temporada pasada Y no queremos volver a repetir eso Pero bueno, estamos tranquilos Creo que Yo creo en mi compañero En la capacidad de cada uno Creo que Que si creemos en nosotros Y si hacemos bien nuestro trabajo No tiene por qué pasarnos De la misma manera ¿Se puede decir al hincha Que hay posibilidades De que esté presente frente a Ferro? Sí, sí Hay un 90% de que esté A disposición del técnico Puede el que decide Si voy adentro o no Pero Espero que pueda trabajar normal Toda la semana Para llegar en óptimas condiciones Al día del partido Nosotros para ser protagonistas También Hay que hacerse fuerte del local Y también afuera Hay que salir a buscar los partidos No es que de visitante Nosotros no vamos a ir a meter atrás Ni nada Tucumán para ser protagonista Tiene que pelear en todos lados Vamos a ir a jugar nosotros Como siempre quiere el profe A jugar por abajo A tratar de tener la pelota A nosotros Ser protagonista De presionar Para sacarle la pelota Y no dejarlo jugar Y bueno Y ahora en la semana Trabajaremos Lo de eso que te dije Yo, los últimos 20 metros Para que vengan los goles Y tratar de ser más peligrosos Y bueno La verdad Que yo mucho Los rivales No miro Miro mal El equipo de nosotros Y trato de que Las cosas Salgan bien en el equipo Y en lo personal Así que Después Lo que pase Con el otro equipo Creo que está el técnico De ellos para verlo Si Atlético está bien Puede pelear en cualquier lado Y sabemos que Haciendo lo que nos pide el técnico Vamos a tener un buen resultado Y bueno Demostrar el partido que viene Que Tucumán quiere ser protagonista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!